Se acabó el partido, el FC Barcelona es el primer finalista de la Copa del Rey. Ha remontado el 2-0 del partido de ida cuando estaban eliminados y en la prórroga han marcado el tercero para meterse en la final y esperar al rival que saldrá de la otra semi de mañana. Pausa y despedimos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!